Música Bienvenidos a este nuevo video Vamos a estar jugando el Bloxtape Insomnia, así es, porque ha habido una gran actualización, aquí mismo dicen una gran actualización Lo cual, vamos a ver que podemos hacer, vamos a sacar nuevos alienígenas, porque ya, ya quiero sacar un nuevo alienígena, porque nunca saco ninguno y no, ya me decidí y voy a sacarlo voy a hacerlo en este video, voy a tener nuevas alienígenas mínimo dos, mínimo dos así que, háganos Bueno, ya estoy en el juego, vamos a ver viene ya su nivel 13, no lo he jugado a montón, pero lo he jugado hay poquita, poquita, haciendo la tijería más que nada en una que otra cosa, vamos a ver como estoy vamos a ver, por cierto hay unos nuevos contentos estará en la descripción del video, pero van a ahorrar tiempo en el video, porque a veces se demora, mejor he cortado esa parte, ok, ya tengo 100 de este, 50 ok, voy a tratar, voy a tratar de tener unos chéveres, voy a tratar de tener unos chéveres, vamos a ver como estoy de fragmentos pero realmente voy a transformar yo sé que así lo dice, pero no importa, suena suena más chévere a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver aquí está, aquí está, vamos a ver los DNA o los ADN a ver como estoy de fragmentos ok, tengo 100 de este o sea, tengo 50% probabilidad no, este es más difícil esto apenas tengo 20% es que este es mítico a ver, o sea 20%, necesito 500 fragmentos para un 100% no, voy a juzgado ok, este tengo 20 10 10 10 quiero, quiero tener 1 1, 1, 1 aunque sea así que vamos a ver, vamos a ver una cosa, tengo bastante dinero tengo 54.000 podría comprar cosas así que bueno, vamos a ver de qué trata esta nueva misión es libertad de fin derrotas 15 bullpimances gracias, gracias o sea que son bullpimances ¿dónde están esos? ¿dónde están esos? ahí está, vamos yo ok, veo un nuevo edificio ahí ok ok, ¿qué es esto? uh, un post 640 ¿qué es esto? yo tengo que entrar aquí lo siento, lo siento bullpins lo que sea ok, creo que va a aparecer más bien en esta cantidad de tiempo en 330 segundos yo voy a saber que son esos bullpins no sé qué cosa ahí está ¿cómo son estas cosas? ¿qué diversión? 26 26 yo quiero tener suficiente poder ya para derrotar a ver, a ver, a ver ya pego, ya pego, ya pego algo toma 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 yo me enfrento así yo me enfrento bueno, está bien pero está un poco fuerte está un poco fuerte pero quiero esperar en que vamos a hacer alienígenas quiero hacer alienígenas en este video me quiero dedicar a ser alienígenas así que vamos a comprar acá vamos a ver vamos a comprar aquí un alienígena tengo 54 mil de dinero vamos a ver que alienígena puedo forjar o sea no sé cuántos fragmentos me estarán dando al comprar acá pero mire aquí me vale alienígenas de mil y de 500 a ver los vehículos ah pues esto es lo nuevo ahí está en una roca pero vale mucho 250 mil de dinero el otro vale 100 mil y yo esperaste con la mitad de eso voy a comprar fragmentos voy a comprar fragmentos es lo más chevere yo creo que es tipo fantasma creo que este es el nuevo chicos este es el nuevo pero no sé cuánto me da cuantos fragmentos a ver pide intentar a ver está ahí quiero que compre ah tengo que darle aquí ya está ya compre vamos a ver cuantos fragmentos me da primeramente y a ver para ver si esto conviene a ver fantasmita a 10 fragmentos a ver vamos a ver cuantos hace 10 fragmentos ahí está lo que hace es el nuevo a ver 10 fragmentos vamos a ver cuantos igual a 2.5% quiere decir que con 20 fragmentos sería 5% wow me daría 400 fragmentos para un 100% de este es mucho es mucho ok por ejemplo este es 3.33% 10 fragmentos ok varían bastante y tu cuantos 5% que con esta me daría 200 aprecio un common es de acuerdo a lo que sea 2.5% ah me daría 400 también está errado este debería ser menos a ver ah de este tengo 20 6.66% ok está difícil está difícil voy a tratar de hacer uno que sea fácil uno que sea fácil yo se me van a decir no cheve está haciendo uno muy fácil ustedes creen que debería gastarme todo en este a ver que pase probar suerte a ver con 10 de verdad necesitaría un mínimo 200 fragmentos por un 50% probabilidad conociendo mi suerte ah eso va a estar duro la verdad es que quisiera comprar pero que es este es que acá no me dicen los nombres entonces me confundo un poco de cual es el que estoy comprando esto vale 4.500 este vale 6.000 tampoco puedo irme por uno muy caro porque la cantidad de fragmentos que me dan también es muy alta estos son 10 fragmentos por ahora creo que me conviene comprar de los fáciles vamos a armar de los fáciles porque más fácil no es más fácil de los básicos vamos a tener todos los básicos primero porque si no no los voy a tener jamás o sea ya he sacado cuentas y no los voy a tener nuevos pero ahí ya vieron ya vieron cuáles son los nuevos estos valen 6.500 vale mucho o sea no puedo ah pero estoy yendo algo esto solo vale 1.000 voy a comprar esto vale barato o sea lo voy a comprar a ver tengo 10 fragmentos 20 30 40 50 60 60 80 90 90 90 si creo que compre uno de más pero no importa no importa ahí tengo ya creo que 200 fragmentos de este esto es así baratito vamos a hacerlos todos desde el fuego a esto ya lo tengo me faltaría este otro a ver 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 bien cómprate ok ya tengo bastantes fragmentos de esos así que vale que barato eso sí eso sí está bien este vale 500 este está súper fácil vamos a hacerlo también 6 7 8 9 10 11 ah compre de más compre de más veces me falta 25.000 vamos a ver primero nuestro progreso a ver cuántos aliens me puedo hacer ahorita y luego vuelvo por más ok creo que estuve comprando de este pero no me equivoqué este parece que no lo venden pero la misma forma si no teniendo 100 no es justo no es justo ok este tengo 150 tengo 75% de probabilidad o sea debería debería poderlo tener me falles te mato inyect ahí está tenemos uno de los fáciles es obviamente de los básicos de los básicos los fáciles ahí está tenemos a hacer trama muy bien muy bien muy bien claro te trama tengo un básico ahora bien vamos a ver qué más podemos tener muy bien muy bien por fin ah pero este fue el que me falló la vez pasada primero voy a seguir comprando ah este este es el que estaba comprando no era el otro es que miren las fotos ah ok las fotos son muy parecidos o sea en las fotos como el otro es una silueta ok este está imposible ahí voy a comprar más de estos uno, dos ahí está ahí está ya debo tener los 200 de estos o sea 100% porque la otra vez me falló así que esta vez si no me falla ok pero no tengo idea cuál es este o sea me he comprado varios fragmentos me sale en la lista ok ya tengo 200 de este muy bien si es de este pero pero a ver vamos a fabricar otro y vamos a ver si ya se actualizo bien esto que no me estoy tú me estoy fastidiando diciéndome números que no son ok vamos a ver ya ahora sí quién es la cantidad o algo me estoy perdiendo ok si es de este ah este debe ser el que vale 500 por fin lo encontramos a ver os quiero que hace rato lo había encontrado pero no me di cuenta ok nito a 100 más para el 100% este vale barato lo voy a comprar vamos a hacer eso 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 si bien me va a comprar el 100% para no haber problemas ah que 290 pero debe ser suficiente 95% ahora bien como me falle a ver en jet y tenemos uno mega fácil no me juzguen no me juzguen ahí esta ah creo que estos pueden salir mejores o algo así ahora vamos a revisar que tal me han salido white mood muy bien aplausos ya tengo otro alienígena nuevo como estamos avanzando a ver donde esta el otro ahí voy a hacer que la lista se actualice voy a cerrarla y volver a abrirla aquí esta cuando si entonces es imposible que me falle o sea podría tener más para hacer que el stage saque a 5 de 5 pero yo no no es imposible que me vaya a fallar ahí está tú me fallaste la vez pasada ¿no? eso no es mío mío para mi control ok se llama el lepido perra ok esto ha sido productivo el día de hoy porque tenemos varios alienígenas aquí esta mi principal que es 5 de 5 petro sapiens que me lo tuvo hace tiempo 3 de 5 oh 5 de 5 me salió este tramán me salió vamos a ver el siguiente 5 de 5 vulpimancer y 3 de 5 lepidopterra tu si eres fastidioso ¿no? tu si siempre me fastidias ah y puedo transformarme en diferentes alienígenas caray así no era ok se cambio así ya esta y primero y primero porque tu me diste problema ahi esta deberia poder volar mire 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 estoy bien lindo no se de hecho que no de hecho que no lo soy para los que me siguen la serie de rogo y estan viendo este video luego cacuyas no me van a decir que los cacuyas no parecen insectos algunos me puedo volar ahi esta ahi esta perro trae celos mitris ahi esta me puedo volar mire 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 y vola mas rapido que el de fuego o quizás siempre se opía mire esto mire esto que maravilla voy a ver si aparecio el boss de una vez boss has aparecido tanto tiempo uuuh falta un monton falta demasiado tiempo y veo que este no tiene habilidades chicos osea no se si me he quedado un burro osea me he busqueado porque mire se quedan unos 10 y 20 pero no tiene nada de modo bueno pasemos al siguiente ya lo he dicho dos veces y no funciona a ver vamos a probar la siguiente linea vamos a ver uno basicito uno basicito como tetraman ahi esta el de los cuatro brazos cuatro brazos esta si tiene habilidades a ver la R ahi esta un golpezazo y te dejas estas rocas aqui uuuh que alto salta salta incriblemente alto chicos y cada uno tiene su propia cualidad esta ideal a ver a la otra 25 a 45 soy muy débil soy muy débil todavia tengo a esta cosa rara no entiendo lo que es es como un perrito o algo asi tampoco tiene habilidades oia porque no tiene habilidades oia porque no tiene habilidades ah mire ustedes su su Omnitri en su hombro chif pasate rapido ah esos ataques toma 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 pfff a ver y este como atacaba ya que no tenia ataques al menos algo normal no ahi esta o o o o da cola da cola cola no se lo huyeron venir ah no se lo huyeron venir pero aqui se te los va a dejar que nos lleven obviamente probablemente vamos a morir pero es fin y ver bajo aqui creo que voy a entrar entre vanillos Asi que, bueno, bueno, estoy solito, asi que probablemente eso lo voy a poder mostrar y ya, y se acabó No tengo muchas expectativas, soy yo el muy bajo Bueno, vamos allá, vamos allá, por eso esto es un lugar para el trate de muchos Ok, ok, apareció en un tipo de campo ¡Wow! ¡Apareció! ¿Cómo es ese fantasma? ¿Cómo es el otro? Ok, ahí me dijo un montón de cosas que no le entendí nada ¡Wow! ¡Wow! ¡Perro! Ok, me reformo en lo que sea, la primera que tengo ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira cuántos me ha mandado! ¡Ah! ¡No me pego tanto! ¿Qué diverso? ¡35! ¡Ah! Pero igual va a estar difícil Voy a usar mi técnica de golpear mientras me muevo ¡Mi técnica de cobarde! ¡Oh! Ahí ya está Tengo que hacerse el original Espera, espera, espera ¿Qué va a terminar matando? Ok, no les hago nada ¡Wow! 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 Pero es que como son muchos Ok, no les hago nada ¿Qué? ¿Tengo que golpear al principal? No sé qué es No ha pasado nada ¡Corre! ¡Corre! ¡Muévete! Ok, no le hice nada de daño ¿Qué tengo que hacer? Lo siento ¿Soy muy débil? ¿Qué hace estas cosas? Como soy muy débil O no sé qué Pero no creo Yo he notado cosas de esos niveles Ok, ok Me voy a quedar acá arriba Me voy a quedar acá arriba Como un codo cobarde A ver si así se reinicia Y ya no me molesta Yo tengo que necesitar Armar una estrategia ¿Sabes qué tengo que hacer? A ver, me voy a destransformar Para recuperarme la vida Ahí está Ya me recuperé Ahora tengo que esperar ¡Oh! ¡Me lo hice muy lento! ¡No! ¡Fue mal idea! Ok, transformé ¡Vamos! ¡Carga, carga! ¡Carga! ¡Dictriz! ¡Fuérmate! ¡Rayos! ¡No me dio tiempo! Ok No entendí ya lo que hay que hacer Ya en otro video probablemente entro Así que con suscriptores Aviso para entrar todos juntos Porque es que estoy grabando muy tarde A ver, me transformo En el mejor alienígena de todos Ahí está El más guapo El más guapo de todos Like si les gusta este tipo de video Suscribanse y canales con su manito Y me apoyan mucho Y sin nada que decir Hasta un próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!